Buenos días, queridos alumnos de CELA Spanish School Online. En este vídeo les quiero mostrar un ejemplo de una lección del nivel A1 de nuestro curso de español online con asistencia del profesor. Este vídeo también está disponible en inglés y en alemán. Como hemos explicado en nuestra página web, tenemos cursos de español online en todos los niveles. Cada nivel tiene dos selecciones con diferentes actividades. Ejercicios con soluciones y ejercicios para enviarle al profesor y que son corregidas y revisadas. El feedback del profesor es constante por email y mensajes por WhatsApp, Signal o Telegram. En el curso A1, las primeras dos lecciones tienen las explicaciones en inglés o en alemán, dependiendo de la preferencia del alumno. A partir de la lección 3, las explicaciones son en español con traducción al inglés o al alemán, como pueden ver aquí. Esta es la versión para los alumnos que hablan inglés. Tenemos las explicaciones en español con traducción al inglés. En la primera lección del nivel A1, aprendemos la pronunciación del español y leemos juntos nuestro primer texto. En la lección 2, aprendemos sobre los artículos, los sustantivos, las reglas de reconocimiento del género de las palabras, masculino o femenino, y algunos adjetivos. Esta es la lección 3. En total son 12 lecciones. Los contenidos del curso están publicados en nuestra página web. En la descripción de este vídeo les dejamos el enlace. Bien, tenemos nuestras explicaciones en español y en inglés. También hay una versión en alemán del curso. En esta lección, la lección 3, aprendemos la conjugación del verbo ser y los pronombres personales. El verbo ser significa to be en inglés. También hay otro verbo que significa to be en inglés. Es el verbo estar. Pero el verbo estar lo estudiamos en la lección 4. Bien, tenemos nuestra explicación escrita y luego tenemos nuestra videoclase sobre la conjugación del verbo ser en presente y los pronombres personales. Tenemos la clase en inglés y también tenemos la clase en español para los alumnos que desean escucharla en español también. Luego, continuamos con la explicación escrita y llegamos, con ejemplos, y llegamos al ejercicio 1. En el ejercicio 1, usamos el traductor para el vocabulario nuevo. Este ejercicio tiene solución al final de la lección. Las soluciones tienen audio para comprobar la pronunciación. El ejercicio número 2 es un ejercicio para ser enviado al profesor, el cual lo revisará y enviará de vuelta. El ejercicio 3 tiene soluciones al final de la lección. Aquí aprendemos los adjetivos de nacionalidad o gentilicios y hacemos un ejercicio. que está por aquí, aquí está, y hacemos un ejercicio que se envía al profesor. Los ejercicios 5 y 6 también tienen soluciones al final de la lección. El ejercicio 7 es para enviar. Después, aprendemos sobre las profesiones. Tenemos una versión en inglés de la videoclase y una en español. Aquí explicamos algunas diferencias importantes entre el inglés y el español, como por ejemplo, que en español las profesiones no llevan artículo. En el ejercicio número 8, clasificamos el vocabulario y enviamos el ejercicio al profesor. El ejercicio número 9 tiene soluciones y el ejercicio número 10 se le envía al profesor. Al final de la lección, hacemos énfasis en algunas diferencias importantes entre el español y el inglés o entre el español y el alemán en la versión en alemán del curso. El profesor envía las correcciones rápidamente. Esta es la metodología de nuestros cursos online. Les enviaremos con muchísimo gusto una lección de prueba. También tenemos clases de conversación por videoconferencia. En nuestra página web encontrarán toda la información sobre los cursos y los contenidos de las lecciones. Gracias y hasta pronto.